Monserrat Cecilia Hernández Cortés, pido un latigazo de perdón por sentirme culpable de comer pan, porque tengo la ilusión de un cuerpo fitness. ¿Entrenar el cuerpo es buscar la muerte? ¿Leguen Ucmalgo así o entendí mal? Bueno, primeramente vamos a darle un latigazo de perdón al ego primero, ahí está. Otro más, en las nalguitas, en las pompitas del ego, ahí va, que se le dé fuerte ahí, vamos. Preguntas que entrenar el cuerpo es buscar la muerte, vamos a buscar ese tema en un curso de milagros y salir de dudas. Vamos a poner aquí, buscar, busca la muerte. Aquí está, sí, ya lo encontramos, mira, ¿qué te parece? ¿Qué casualidad lo encontramos? Vamos, casualmente en el capítulo número 29, el despertar, en la sección número 7, no busques fuera de ti. ¡Qué casualidad! ¡Qué bueno! Dice por aquí. Siempre que tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, estás buscando la muerte, pues crees que puedes experimentar insuficiencia y la insuficiencia es la muerte. Sacrificarse es renunciar a algo y, consecuentemente, estar privado de ello y haber sufrido una pérdida, y mediante esta renuncia se renuncia a la vida. No busques fuera de ti mismo. Esta búsqueda implica que te falta plenitud interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que eres fuera de ti mismo. Entonces, querida Monserrat, ¿estás buscando algo fuera de ti misma? ¿Hay algo que estés buscando fuera de ti? Es la primera pregunta que te tienes que hacer antes de culparte o no culparte por entrenar a tu cuerpo. Primero, ¿estás buscando algo fuera de ti? ¿Aceptación? ¿Amor? ¿Alegría? ¿Confianza? ¿Estás buscando algo fuera de ti? Mira, el problema no es entrenar al cuerpo. Tenemos que ver primero el origen. ¿Para qué lo quieres hacer? Un curso de milagros te diría, bueno, ¿será que lo quieres entrenar o mantener de una manera específica para sentirte amada, querida, deseada, importante, destacable o especial? Esa es la primera de las reglas que tenemos que tomar para todo lo que hagamos en el mundo. ¿Para qué lo haces? Ahora, en términos de la paz interior, no busques fuera de ti mismo. En términos de paz interior, la paz interior está dentro de ti. O sea, ¿quieres entrenar y tener un cuerpo fitness para que así puedas vivir paz interior? Señor, pregúntate todo eso. Porque aquí dice, siempre que tratas de alcanzar un objetivo, un objetivo donde el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal. Beneficiario principal. Ojo con esas palabras. ¿Qué quiere decir beneficiario principal? Aquí no te está diciendo que está prohibido. Solo te dice, siempre que buscas que el cuerpo sea el principal beneficiario, es porque le estás dando toda tu atención al aspecto corporal. Esto no quiere decir que dejes de entrenar. Pero si entrenas porque solo, únicamente tu cuerpo es lo que más te importa, pues evidentemente pierdes un momento de paz interna. Porque la muerte, en un curso de milagros, no se define, ojo con esto milagronautas, con lo que voy a decir y lo que va a salir de mi boca. La muerte en un curso de milagros no se define como la inactividad del cuerpo o de los órganos. Se define como preocupación, ansiedad, conflicto o duda. Para un curso de milagros, practicas la muerte cuando te preocupas. Así, entonces tiene todo sentido que si tú te preocupas por el mejoramiento del cuerpo, porque ves que el cuerpo, por más que lo estás entrenando, pues nomás no se le van los gorditos que tiene allí. O tal vez los tú, ya tal vez tienes un cuerpo fitness, pero a la menor distracción se te va. Hay preocupación. Un curso de milagros llama muerte a la preocupación. Entonces, obviamente, si solamente quieres que tu cuerpo sea beneficiario, eso quiere decir que te vas a preocupar o te vas a estresar tarde o temprano. Ahora, ¿por qué digo esto? No se me ocurrió a mí la idea de que para el curso de milagros la muerte es estrés, sino que lo define específicamente la lección 163. Fíjate muy bien lo que dice aquí, querida Monserrat. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad, duda, ira, falta de fe, desconfianza, preocupación por el cuerpo, ya viste. Entonces, envidia, así como todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Entonces, si tú te preocupas por el cuerpo, estás buscando la muerte, pero no estamos hablando de la muerte orgánica, sino que para el curso muerte es un estado fuera de la paz. O sea, si tú no estás en paz, estás en un estado de muerte. Así, directo, directo, ¿no? No, sin estarle endulzando el oído a nadie, directo. ¿Estás en paz? Sí, estás en vida. No estás en paz, estás en muerte, estás muerto. Oye, ¿pero cómo voy a estar muerto si solamente estoy preocupado? Porque no sé si va a salir pa' la tanda. Es que fíjate que el otro día yo saqué el número 4 y ahorita no sé, no sé qué hacer. Es que me compré el iPhone. Estoy bien preocupado, pero ya me fui a hacer mis análisis médicos y estoy bien. Bueno, para el curso de milagros. Tristeza, miedo, ansiedad, duda, ira, fe, desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia, es muerte. Entonces, si estás poniendo toda la carne al asador y te preocupas únicamente por el cuerpo, no te ocupas de la vida. Ocuparte 100% del cuerpo es no vivir. Y eso es como una bomba, ¿no? No digo que no te ocupas del cuerpo. Pero ocuparte todo el tiempo del cuerpo es no vivir. ¿Cómo podemos entonces enlazar estos temas? Te sientes culpable de comer pan. La culpa es muerte. Así de simple. Rápido. El que se siente culpable está muerto. O al menos está en un estado de muerte porque está negando la paz. No importa que hayas comido pan, tacos de nene pil o que hayas comido únicamente vegetales. Si hay culpa, estás más muerto que toda la gente que está en el panteón. Entonces, ¿tienes la ilusión de un cuerpo fitness? Sí. ¿Pero para qué? Para ayudar a otros a que lo tengan y darles algún tipo de referencia de que pueden lograrlo porque el poder de su decisión y compromiso les puede ser representado en un cuerpo fitness. Pues sí, está bien. Yo no lo vería en ningún momento como algo que esté fuera de la visión del curso de milagros. Pero si solamente dices, el cuerpo fitness tiene que ser obligatorio en mi vida porque solamente así puedo conseguir amor, puedo conseguir respeto. Un cuerpo fitness me ayuda a que cada vez que me veo por el espejo digo, wow, qué chulada, ve nomás esa mujer. Claro que sea huevito, que sí ve nomás y me la doy. Porque si esa es tu manera de pensar, pues evidentemente te vas a preocupar y entonces ya se te va la paz porque no tienes el compromiso de encontrar la paz donde está y pretendes encontrar la paz teniendo un cuerpo fitness. Así que el hecho de que el curso diga que buscar un mejoramiento para el cuerpo es la muerte, quiere decir que te vas a distraer de tu paz si únicamente te interesa el cuerpo fitness. Si únicamente te interesa, si es el beneficiario principal, beneficiario principal. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que al final puedes tener, ¿dónde está? Aquí está. Dice, cuando tratas de alcanzar un objetivo en el que el mejoramiento del cuerpo es el beneficiario principal, es como si le estuvieras trabajando al ego. Como ego, mira, aquí te voy a dar este cuerpo, ¿te gusta? Y el ego te va a decir, no, quiero más, un cuerpo mejor, ese cuerpo está para el perro, todavía se puede mejorar, vámonos, tú puedes, dale, no pain, no gain, no mames, ¿no? Bueno, también, pues sí. Bueno, porque el ego, fíjate muy bien, el ego busca tu muerte, el ego no busca la vida, pero ya dijimos que ego es muerte en el sentido de la preocupación. Es decir, tu preocupación, tu ansiedad, tu tristeza es ego para el curso de milagros. No es una emoción natural. Para el curso de milagros, para un curso de milagros y para un curso de milagros es muerte. Para la psicología, para la biología, para otros aspectos serán cosas naturales del ser humano, pero para el curso de milagros, toda preocupación, toda ansiedad, toda tristeza, toda obsesión por el cuerpo es muerte. Así que tienes la percepción de un cuerpo. Una cosa es que tengas la percepción y otra cosa es que tengas la obsesión. Si tú consideras que el cuerpo es parte de una experiencia en la que a ti te agrada el fitness, lo puedes hacer, pero no con preocupación. No te preocupes, disfrútalo. Si disfrutas, por ejemplo, el estar haciendo el ejercicio, si disfrutas comer el pan, si necesitas comer pan, todo hazlo sin culpa. Porque a cualquier cosa que le pongas culpa, le estás poniendo muerte. Y es así de contundente el curso de milagros. Por eso es que, queridos amigos milagronautas, recomiendo de manera encarecida que, por favor, amigos, leamos con detalle el curso de milagros en ese tipo de significados. Porque uno pensaría, cuando el curso de milagros habla de muerte, pues está hablando únicamente de cuando el cuerpo se pela y deja de moverse, cuando el cuerpo chupa faros, cuando el cuerpo, pues ahí se quedó, ya no se mueve. Pero para el curso, esa descripción de muerte está muy reducida. El curso te diría, la muerte es algo mucho más allá que eso que tú has determinado. Es obviamente una ilusión, porque representa también un pensamiento del ego. Y todo lo que el ego piensa son ilusiones. Pero aquí es donde tenemos la oportunidad y la ventaja de cambiar, cambiar nuestra manera de pensar y decir, le voy a entrar al fitness, pero no lo voy a hacer como una situación de obsesión, sino porque me encanta, porque tal vez puede ser una manera de ayudar a otros también. Pero lo voy a hacer porque lo disfruto y sin culpa. Pero ya cuando empiezo, ay no, es que hoy comí pan, me comí unos tamalitos y luego una torta de tamal con un atole y luego fui a los tacos que están allá afuera del metro Hidalgo, de los de 5 por 10. Y no, o sea, todo lo fitness se me fue. Ay Diosito, ¿qué va a pasar conmigo? Ahí esos pensamientos te están llevando a la muerte. Ojo con eso, querida Monserrat. ¿Qué te parece?